Acá está, pero que no me sale a pillar el tono tronco con mi voz, ¿no? SUBURU EKESE! SUBURU AKESE! ¿Qué? ¿Quieres que hablas hecho mejor? Necesitas imitación, necesitas escuchar el tono para tu hacerlo igual. SUBURU EKESE! EKESE! SUBURU AKESE! SUBURU AKESE! Por ahí va. SUBURU AKESE! SUBURU AKESE! ¿Vamos a ver? SUBURU AKESE! SUBURU AKESE! ¿Quieres probarlo? SUBURU AKESE! 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 SUBURU AKESE!